Música Música Y decirte que al corazón es que no lleno la tormenta Y a veces se miró y lloró y lloró Pensando en que todo y no fue el final Verás tú y ser todas las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres tú, eres esa señora Porque eres tú, eres esa señora Sin ti ya la invieta de la gloria Y por Dios que nunca quisiera acabar Tanto te quería, tanto yo Por ti yo moriría, eso me lo sabía Tú eres la reina de mi vivición Por la que yo sufro Que me hubiera llevado Y en los senderos de la vida Que con él no abandonó Y a veces se miró y lloró y lloró Pensando en que todo y no fue el final Verás tú y ser todas las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar Porque eres tú, eres esa señora Porque eres la lluvia que no hace luchar Sin ti ya la invieta de la gloria Y en los senderos 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 de la gloria Gracias.